Estamos hablando de un aproximado en cuestión de población, de un 90% exactamente. Bastante, ¿no? Por supuesto, sí. Como hoy en la morosidad en Salaberry llega a una cifra escandalosa. La gente en su gran mayoría no paga por los servicios de limpieza pública ni seguridad ciudadana, pero ya existe una oficina de cobranzas coactivas. Si acumulan bastante deuda, ¿pueden ser, digamos, sancionables en cuanto a embargos? Por supuesto. Justamente la finalidad de la oficina de cobranza colectiva, ese es el fin, ¿no? O sea, ver la forma de cómo recuperar esa deuda, ¿no? Si usted es moroso en Salaberry, tranquilo. La comuna distrital en aras de propiciar un clima de cero deudas ha iniciado una campaña con beneficios en descuentos de hasta un 70% si se pone al día hasta el 31 de diciembre. Es decir, a partir del año 2012 se hace un descuento del 70%, del 2013 el 60%, el 2014 del 50% y el 2015 del 20%. Del año 2016, si cancelan arbitrio, se le hace el descuento del 10%. ¿Cuánto debía, señora, usted? 40 soles. ¿De qué año? ¿De este año nada más? Alta 10. ¿Ella se está poniendo al día? Sí, así es. Son 4.000 inmuebles aproximadamente donde hay morosidad. Para predios comunes, los arbitrios por ambos conceptos son de 9 soles al mes, mientras que los de rubro comercial a suma cada 30 días es de 18 soles.